Hola mi gente, me di otra vez, quería enseñarle, verdad, no pude hacer. Hola mi gente, como verdad, ya les había dicho anteriormente lo lindo que están mis tomates, pero lo voy a proteger de eso, eso que tuve ahí es un gran hoyo, quien hace ese gran hoyo así, no son gallinas, no son ratones, no es un pajarito, estos son mis perros, mis dos salvajitos, que cuando yo no siembro aquí, ellos no buscan nada aquí, empiezo a sembrar aquí y le dan ganas de acostarse, me mataron un tomate que yo tenía aquí, entonces lo que voy a hacer es, que verdad, esto se puso y está súper fuerte, igual que esto, yo lo pillo, voy a poner una tabla detrás de esto y lo voy a poner a que se aguante, porque para evitar que cualquier animal o los perros, lo que sea, se meta en esta área, yo tenía que poner un chorro de porquería, solamente para evitar que ella entre y con todo eso, tengo precaución de que si vayan a entrar, así que cuando yo termine esta área, yo voy a, como que se llama, hago el video para que ustedes vean como quedó, también le voy a cortar las hojas de abajo y yo tengo composta ya, de eso donde yo pongo mi composta y lo voy a llenar de composta, tras que tiene arena abajo, va a tener composta encima y va a tener tierra regular de la tierra de esta, verdad, que hay aquí, así que en unos momentitos, como una hora, yo no digo momentito, como en una hora, voy a sembrar estas que están tristes, estas yo las saqué de donde tengo mi mango piña, estas dos, como que no, no van a progresar aquí y tengo dos bien bonitas en la canasta grande, así que no sé si me voy a quedar más que con eso y dos o tres pimientos ahí de esos que crecen pequeños, que no crecen muy grandes y, verdad, para poder aprovechar todo el tomate que yo pueda aprovechar, así que nos vemos en un ratito, cuando yo termine, bye bye. Bueno, he terminado, encontré esto, verdad, yo no, todas las cosas que puedo usarlo para jardín, pues las guardo, esto era de un, de, ¿cómo es? de un tablillero, cuando yo vendía dulce, pues los ponía ahí y este, pues se ha quedado conmigo, este cantito y dije, pues mira, perfecto, lo puedo amarrar con este palo que está súper fuerte y pongo el otro aquí, pongo eso en esa esquina y pongo aquel otro que tengo en esta esquina y no debe meterse ni gallina, ni perro, ni gato, nada, no va a tener el espacio para moverse ahí, así que voy ahora a cerrarlo, voy a echarle agua a mis matas, pero, ¿cómo es? pero el resto lo voy a dejar para mañana, no tengo composta acá afuera, voy tarde, tengo que cocinar, así que voy a terminar esto mañana y entonces voy a tirar este video hoy y mañana, pues tengo otro proyecto que también lo quiero tirar por Facebook, por YouTube, así que Dios me lo cuide, Dios me lo guarde y será hasta la próxima, bye bye.